Por otro lado también ha surgido una parte del fandom que se alegra de toda esta situación Pero que se abstengan de irle a dejar comentarios acerca de toda esta situación Mira, yo te digo a ti que si tu eres una de esas viejas culeras tóxicas Que se alegran de que la pareja haya terminado, hermana Adiós seguidos chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume El video del día de hoy no es el video que tenía planeado subir Es más, es un video rapidito, cortito, es un video de último momento Esto lo estoy grabando a un par de minutos de que se confirmó esta noticia por parte de la agencia De ambas personas que están involucradas Y es que un medio de comunicación de allá de Corea nos tomó por asalto Nos dio un tremendo cachetadón y nos ha roto toda la ilusión del amor Porque si a esta parejita que la veíamos bien encaramelada no le funcionó Ahora imagínense a una simple mortal Y es que hermana, resulta que el día de hoy Start Today, que es un medio de comunicación allá en Corea Anunció a través de un artículo que Hechul y Momo ya no andan Que esta pareja terminaron, rompieron su relación Debido a complicaciones dentro de su agenda ¿A quién informó todo esto? Pues supuestamente una persona cercana a la pareja Un informante clave, una vieja chismosa pues ¿Para qué lo vamos a adornar? Una vieja chismosa que no tiene nada que hacer Fue ahí con el chisme, con el mitote al medio de comunicación A decirle que Hechul y que Momo habían terminado Ahora la agencia de ambos ya lo ha confirmado Ya confirmaron toda esta noticia Pero te voy a platicar poco a poquito acerca de toda esta situación también Vamos a hacer una remembranza de todo lo que ha sido la relación de Hechul Que se hizo oficial durante enero de 2020 Yo no me acordaba de eso Yo no me acordaba que en enero del año pasado se hizo oficial La relación entre estos dos Para mí, que ya llevaban bastante tiempo Para mí que se había hecho oficial desde el 2018 Pero no resulta que se hizo oficial el año pasado Pero los rumores decían que habían empezado a andar desde el año 2019 Recordemos que Hechul en varias ocasiones ya había externado su admiración por Momo Y había elegido a Momo como su chica ideal Y siempre que Momo asistía a los programas en los que Hechul era parte del elenco También él mostraba como mucha interacción con ella Ahora, aún aparte del fandom Esta noticia les cayó como anillo al dedo Porque mucha vieja locochona por allá Pues como que no estaba muy de acuerdo con esta relación Mucha vieja tóxica A cada rato andaban sacándole pedo a Hechul Andaban criticándolo y acusándolo de un chorro de cosas Pareciera que ellas eran las que estaban allí dentro de la relación No dejaban ser felices a esta pareja Que no dudo que todo eso Que no dudo que toda la toxicidad Haya influido también en el término de esta relación Aunque los motivos oficiales que se dieron a conocer de la ruptura de la pareja Fue que la agenda de ambos Estaba muy ocupada Que ambos tienen muchas actividades Mucho trabajo Por lo cual se dificultaba Que pudieran mantenerse en contacto O verse constantemente Por eso fue que decidieron terminar con su relación amorosa Con su relación de pareja Y volver a ser únicamente colegas Amigos Comadre Antes de que continuemos con esta chisma No te olvides de suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Recuerda que estoy haciendo un sorteo en mi cuenta de Instagram Te estoy sorteando 8 versiones del próximo álbum que va a lanzar BTS Titulado Boder Así que Correle Si tu eres fan de BTS O te quieres ganar alguno de estos 8 álbumes Que estamos sorteando Entre mis comadres de Popseul Y esta vieja Correle a cualquiera de nuestros Instagrams Ahí en la última publicación Están todos los pasos para que tu puedas participar Porque el sorteo únicamente dura hasta el día 9 de Julio O sea de que pasando pasando mañana ya se acaba este pedo Así que Pícale comadre Si te sale algún anuncio en este video Please no lo quites Velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Hablando acerca de la ruptura Pues resulta que este medio de comunicación De repente de la nada Nos voló la peluca a todos Porque de verdad Todas estaban muy tranquilas Aquí acabó de caer un diluvión Hasta granizo cayó Es que fíjate tu Era el augurio De que ya estaba terminando la relación de Momo y Gechul Ese gran granizal que cayó acá Hermanas Un granizadero que Mira Y estaba yo bien mona Haciendo todas mis cosas Editando el video que subía al canal de Blackpink Cuando resulta Que entro a Twitter Y veo que Gechul y Momo son tendencia Y yo dije Ay no Y ahora de que me los están acusando Ahora que me les están criticando Que pedo se armó alrededor de ellos Ahora Tras hermanos Cuando veo Terminaron Rompieron Se acabó la relación Se esfumó el amor Se los juro que mi reacción fue de que ¿Cómo? ¿Cómo dices que dijiste? Pero si Se veían tan bien juntos Ahora Esta pareja tal y como lo ha mencionado El fandom de Twice Y el fandom de Super Junior Eran una pareja muy privada Poco daban a conocer Sobre su vida privada No hablaban mucho de su relación Cada uno se mantenía Al margen de este tema Pero El público Los internautas Le agarró mucha cizaña Tanto a Gechul Como en general A la relación Porque muchos fans A cada rato Andaban atacando a Gechul Lo acusaron de una infinidad de cosas Siempre andaban en contra de él Siempre andaban pidiendo Que ya se separaran Había mucha gente Que estaba en contra de esta relación Tal fue el grado del hate Que le llegó a Gechul Que durante el año pasado Él si dijo ¿Saben qué? Hasta aquí basta Y mandó a la policía A varios haters Que le dejaban comentarios Negativos y maliciosos A través de las redes sociales Todo eso Fue generado A causa de Las experiencias Que ha vivido Gechul Lo que anunció Este medio de comunicación Primero Fue que La pareja Se había separado Que una fuente cercana A la pareja Les había informado a ellos Que debido a lo complicado De sus agendas Debido a que siempre Están muy ocupados Mejor decidieron Terminar su relación Amorosa Y simplemente Quedar como amigos Que supuestamente Por eso Habían terminado Inmediatamente Salió la agencia De Twice Que es YowaPay Entertainment Que se encarga Del manejo de Momo Y también salió La agencia De Super Junior Que es Es J-Level Y ambas agencias Dijeron que no podían Dar un comunicado Que no podían Confirmar esta información Porque la estaban Verificando con cada uno De ellos Tanto con G-Chul Como con Momo Más tarde Ambas agencias Salieron a decir Que efectivamente Después de haber contactado Tanto a la chula Como a la Momo Ambos dijeron que si Que ya no están saliendo Que habían terminado Su relación En los mejores términos YowaPay Entertainment Nada más dijo Que si Que habían confirmado Toda la información Y que era oficial Que ya no andaban S-J-Level Ahondó un poquito Más en el tema Diciendo que efectivamente Ya habían hablado Con G-Chul El había confirmado Toda esta información Pero Que no podían Dar más información Más allá De lo que ya se había dicho Porque Eso era Tema de la vida Privada De su idol Que ellos No podían hablar más Acerca de los motivos Por los cuales La relación Se había terminado Si había temas personales Porque todo eso Pertenece A la vida privada De su idol Y por lo tanto Respetaban esa intimidad Y nada más Estaban confirmando Que efectivamente El ya no anda con Momo ¿Qué es lo que ha dicho El fandom Hermana? Pues el fandom Todas nos quedamos frías Elsa ¿Por qué? Porque Además de ser Una de las parejas Que ha causado Mucho revuelo Cuando se anunció Que andaban Que te digo Que se anunció El año pasado Para mí Que ya llevaban Más tiempo Para mí Que ya Ahorita que leí Y que vi Que llevan 20 meses De noviazgo Oficial Ante el público Yo dije ¿Cómo? Que no había sido Desde el año 2018 Han sido muy herméticos Y eso es muy bueno Porque no le dieron El permiso A los fans A la gente De allá afuera Al público De involucrarse En su vida privada La vida privada Y la vida amorosa Y su vida de pareja Era de ellos dos Y ni modo Y le doliera A quien le doliera Te digo yo Que para mí Ya llevaba mucho tiempo Y no Fue el año pasado Es que mira El año pasado Parece que duró Un siglo Con todo lo que pasó Te digo que todas Quedamos frías Se nos voló Horrible la peluca Nos caímos del tacón Porque si ellos Que es la chula Y que es la momo Terminaron Que nos puede esperar A nosotras Que nos puede esperar A nosotras Que somos unas simples Mortales Hay nada Hay nada que ver Todo esto Todo esto ha generado Muchas opiniones Divididas Dentro del fandom Hay mucha gente Que los apoya Hay mucha gente Dentro del fandom Que han pedido Que le manden Mensajes positivos Tanto a Gechul Como a Momo Principalmente el fandom De Twice Si está como muy Al pendiente De toda esta situación Y han pedido Al fandom Que se abstengan De mencionar el tema En sus redes sociales Que pueden tener una opinión Que pueden hablar De la situación Pero que se abstengan De irle a dejar comentarios Acerca de toda esta situación O a cuestionar a Momo Acerca de esta decisión En sus redes sociales O en las redes sociales De Twice Porque seguramente Es lo que menos quiere Ahorita hablar Momo Entonces el fandom Ha pedido Que se abstengan De ir a dejar comentarios A las cuentas De las chicas Por otro lado También ha surgido Una parte del fandom Que se alegra De toda esta situación Mira yo te digo a ti Que si tu eres Una de esas viejas culeras Tóxicas Que se alegran De que la pareja Haya terminado Hermana Estas mal O sea eres una vieja culera De verdad Porque por mas mal Que te caiga Alguno de estos dos Tu no le puedes Desear el mal A nadie O sea los que estaban En la pareja Los que estaban En la relación Eran ellos No tu eh Dejame te aviso Entonces también No te tomes Atribuciones que no te corresponden A Gechul A raíz de El anuncio De su noviazgo Con Momo Le empezó a llover Muchísimo Mucha gente tóxica Empezó a criticar Principalmente La cuestión de la edad Porque recordemos Que Gechul Es mas grande Que Momo Entonces Ese era el principal Tema de cuestionamiento Siempre dentro de Las personas Que se oponían A esta relación Y que son como Demasiado obsesivos Y que porque andaban Que el ya esta muy mayor Que ella no lo merece Bueno Dejalos Dejalos A ti que A ti nadie te esta cuestionando De que te enamoraste Del cholo De tu colonia pobre O del malandro De tu colonia pobre Y no es ahorita eh No creas que Gechul Empezó a ser cuestionado Recientemente O que no ha tenido Que lidiar Con toda esta parte De los comentarios De los antifans De hecho Gechul Ha sido de los idols Mas cuestionados Desde hace muchisimo tiempo Desde que Promocionaba activamente Con Super Junior Siempre ha sido cuestionado Por su Forma de vestir Por su comportamiento Le han inventado Un chorro de rumores Alrededor De porque si se besaba Con los integrantes De Super Junior Eh De hecho Ha sido de los idols De Kpop Mas cuestionado Acerca de su sexualidad Aunque el ya lo ha dejado Muy en claro Y ha hablado mucho De esta situacion Y pues bueno hermanas La verdad es que A mi si me Me pone O sea No es que yo diga Ay pobrecitos Porque terminaron Porque todo tiene un ciclo No te voy a decir Ay me duele Que hayan terminado Porque terminaron No No Porque yo no soy La que estaba ahí En la relación Yo no era parte De la relación A mi No me rompieron La corazón Pero si me quedé choco Porque dije Como crees Si se veían muy estables Ahora Hay muchos rumores Dentro del fandom Acerca de los verdaderos Motivos por los cuales Hayan terminado Que muchos fans Opinan que se debió A toda la toxicidad Por parte del público Por parte de los internautas No lo dudo Pero tampoco Se lo estén preguntando Ni a Hechul Ni a Momo Ya Ellos ya están Cerrando un ciclo Ya hablaron Con sus managers Con las personas Que los representan Para confirmar Esta situacion No sean culeros Y no les vayan A estar preguntando No les vayan A dejar a las redes sociales Ya hermanas Si ambos ya dijeron Saben que ya no andamos Simplemente somos amigos Ya con eso Conformense No vayan ustedes Queriendo saber A ver que pasa A menos de que ellos Mas adelante Lo hablen O quieran A mencionar algo Acerca de esta situacion Bueno Ya es diferente Pero Pues como dice el fandom De Twice Hermanas No les estén preguntando Sobre esta situacion Porque no sabemos No sabemos tambien El detras Entonces De manera oficial Sabemos que Fue una ruptura Tranquila Porque sus agendas No les permiten Pero pues bueno Eso fue lo que sucedió El dia de hoy Hermanas Este video No se a que hora Lo van a ver Porque me voy a poner En chinga A editarlo Para que se los pueda yo subir Y pues nada Hermanas Recuerden que esto Es chisme coreano Nos vemos hasta El proximo video Que seguramente Va a ser muy pronto Porque ya lo tengo grabado Y lo voy a terminar De editar De hecho Ese es el video Que estaba yo editando Cuando salio todo esto Y pues dije Por que no Hace mucho tiempo Que no hacia yo esto De hacer videos Asi en chinga Y antes era muy común Para mi En putiza Ponerme a grabar un video Y tras 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 Pero me volví muy huevona Oigan Pero nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta la proxima Bye bye